Bueno, entonces señores La clase pasada habíamos quedado acá Habíamos dejado el tema de nuevas flores Yo le puedo decir aquí New Flower Si me estoy quedando sin nombre de Flowers Entren a esta página Esta es Entren aquí a Queens Flowers Entonces este Queens Flowers Es una de las comercializadoras Para la cual yo trabajo Entonces aquí en Product Catalog Aquí está para que conozcan de flores Entonces hay varias variedades Entonces tenemos Astremerias Aster, Calas, Carnation Los Carnation son Claveles O 40 variedades de Carnation Y mis preferidas Son las Rosas Que hay 54, tengo 54 variedades Freedom, Red Intuition, Dark Lulu Domenica, Sismo, Glacier Vanilla Ahí está Uno cree que Que vean esta tan bonita Esta es la Pink Intuition Ahí está Todas les ponen Yo no sé quién se ponen los nombres Pero están Están muy Play Entonces vamos a crearnos Aquí la voy a dejar aquí abierta Para irme robando algunos nombres Por ejemplo no tengo Red Intuition Vamos a crearnos la Red Intuition Entonces si venimos aquí a nuestro aplicativo Description Vamos a crear la Red Intuition Intuition Aquí si el precio Inventémonos cualquier cosa Supongamos que es a 2.32 Decimos New Parán Ahí la creó ¿Cierto? ¿Qué pasa? Tenemos un lito aquí con el refresco en la grilla Bueno Yo tenía más flores Como me tocó borrar la base de datos O sea que si ustedes habían creado flores Me decían que volver a crear Vean que la flor ya está creada Como tal Ya la Red Intuition crea Ahora Lo próximo que vamos a hacer Apenas terminemos esto Es ya involucrar todo el tema de imágenes Que aquí yo pueda Eso Que yo pueda con el teléfono Tomar la foto a la flor Subirla al back end O desde el back end Precargar una imagen Y que la pueda ver aquí Ambas operaciones Las vamos a hacer Pero Eso es Casi tan complejo Como todo lo que hemos hecho hasta el momento Entonces Eso tiene su cuento Por eso lo dejé ahí como Como en veremos Listo Entonces Vamos a solucionar El tema del refresco ¿Por qué? Porque él si funciona Pero parece que no funcionara Porque él no me está refrescando la lista Entonces ¿Qué pasa? Si nosotros Volvemos a correr el proyecto Si yo le doy un replay A este A este señor Nos vamos a dar cuenta Que ahora sí Que ya aparentemente Ya la flor Ya nos va a aparecer Ya nos aparece La Red Intuition Dos arreglos Primero Organicemos esta lista Esto está en orden No tiene ningún orden Están listas Normalmente deben estar ordenadas Para que el orden Es muy fácil Simplemente Vamos a recordar Por aquí algo Donde cargamos esa lista En la Flower View En la Main View Model Hay un método Que se llama Reload Flowers Esta lista Flowers ¿Dónde la obtenemos? Esta no la da Es La lista de El API El API me da la lista De flores Normalmente El API ya me la debía Mandar ordenada Pero se me pasó A uno debe Recargarle La mayor responsabilidad De esta recargada El API No debemos hacer Procesos aquí locales Claro que una ordenadita Esta lista no le duele Pero si yo Viera ordenar Cuatro mil Cinco mil registros Ahí sí le va a doler A un móvil Ordenar eso Es mejor Que eso Lo mande el Bajen Aquí lo voy a hacer Simplemente Recuerden que aquí Tenemos Link Queue Entonces este es un objeto Una lista Yo a la lista Les puedo colocar Expresiones lambda Entonces yo le puedo decir Punto Y vean esta belleza Yo le digo Order by Y aquí le digo Ordenelo por Entonces Yo le voy a decir aquí F Y la sintaxis De la expresión lambda Es igual mayor Esa F La puedo reemplazar Por chunchurria Y funciona Entonces ahí Un indicador mío Yo le pongo F de flower Normalmente utilizo Una letra Porque para que no se vuelan Muy largas las expresiones Le digo Ordenelo por F Punto Description Y listo señores Ahí está Ha sido más difícil Ahí que estamos haciendo Cuando él arme la lista De flores Él me va a recorrer Esta colección De flowers Pero me la va a recorrer Como una colección ¿Qué? Una colección ordenada Por la descripción Si volvemos a correr El proyecto Vean el efecto Que eso tiene Sobre nuestra lista Me dicen Si mejoró O empeoró Listo Ahí vamos Entonces Tarán Ve que ya aparece Agatha Darlulo Freedom Y Red Intuition Ya aparecen Ordenadas Un boquineto No puede trabajar En una empresa Flores Porque le dice a uno A usted A usted le gusta más La Idon O Dan Uno Eso se presta para Se presta para Malo entendido ¿Cierto? Cierto que eso no se puede Ustedes ya saben ¿Qué le gusta más? A usted le gusta La Dan Uno Digo que entonces Ahí está Puede un cliente Salir ofendido Bueno Ahí está Entonces ahora Vamos a organizar El tema del refresco De las listas Es muy fácil ¿Cómo lo hacemos? Ya vea Entonces aquí probemos Aquí queda Esta es la interfaz En ¿Usted le gusta la Pec Hugo? También vea También hay un árbol Que se llama La Pec Hugo No sé cómo Se pronuncia Upflower Ahí tenemos La interfaz En Amos Funciona Pero hay un problema Con el refresco De la lista Vamos a solucionarlo Lo primero Les voy a enseñar Algo Hasta el momento Solo tenemos En el diccionario De recursos Nuestro objeto Locator Que es el que estamos Implementando El patrón Locator ¿Cierto? Bueno Ahora Y por acá En una página Que se llama La Flower Space Yo tengo El Data Template De la ListView Si yo quisiera Usar ese mismo Data Template En otra página ¿Qué nos toca hacer? Copiar y pegar Todas esas líneas De código ¿Cierto? Y eso no se debía hacer Cada que usted Copia y pega Algo en código Posiblemente Posiblemente Usted está haciendo Algo malo Y usted debería De refactorizar Ese método Entonces también Pasa con el código XML El código XML Es casi código Entonces vean Esta belleza Que voy a hacer Voy a cogerme Toda esta lista Incluso lo puedo Contraer Voy a coger Todo este Data Template Y lo voy a cortar De acá Cortar Físico Lo quito Y me lo voy a llevar Para el app Cuando lo lleve En el app Y lo pego Aquí en el app Vean que belleza Lo estoy pegando ¿Dónde? En el diccionario De recursos Yo les dije Que el diccionario De recursos Uno puede meter Ahí de todo Hasta la suegra Si le cabe Entonces lo que vamos a hacer Es que voy a colocarle Aquí un comentario Y en el comentario Yo le voy a decir Que estos son mis Data Templates Porque puedo tener varios Pues por el momento No tenemos sino uno La única diferencia Que vamos a hacer Es que como yo necesito Sacarlo de ahí Necesito colocarle un nombre Entonces voy a colocarle Esta propiedad Que la tienen Esta propiedad Con estos que lo sacamos Le voy a poner La propiedad Xkey ¿Xkey para qué? Para poderle poner Un nombrecito a eso Y el Xkey Que le vamos a poner Vamos a ponerle Flowers Data Template Entonces ahí Hasta acá Lo he pasado para allá Ahora ¿Qué vamos a hacer En la página De Flowers Space? Ya le puedo quitar Este ListBit Item Item Template Lo quito de ahí Y lo voy a reemplazar Por la siguiente propiedad La propiedad Que le vamos a colocar Disculpa mi monento ¿Cómo vas? ¿Dónde estoy? Zuluaga Listo Gracias Entonces Y la propiedad Que le vamos a poner Es Vamos a colocarle En el ListView En el ListView De las páginas Voy a cambiarlo Por esto Epa Aquí lo hice mal Pegué donde no era Espera un títico ¿Cómo está? Control Z Ahí está Aquí lo vamos a poner Está que listo Ahí está Entonces vea Que nos queda ¿Y cómo nos queda La página de Flowers? Más limpia Menos código Fíjense Y aquí estamos Haciendo exactamente Lo mismo ¿Qué le estamos Diciendo ahí? ¿Cuál va a ser La plantilla De este ListView? Decimos La plantilla La sacas Del StatiResource Cada que digamos StatiResource Es un recurso Que está En el diccionario De recursos Y la plantilla Y la plantilla Y la plantilla Se llama FlowersDataTemplate Ese FlowersDataTemplate Es el nombre Que le hemos colocado Aquí en la propia X-Kit Hasta ahí No hemos hecho nada Solamente organizamos Un poquito el código Simplemente fue ¿Y por qué lo muevo Para allá? Dos objetivos Uno Que esta página Me quede más clara Todas esas líneas Ahí le meten Mucho ruido A esta página El otro objetivo Es poder reutilizar Entonces si yo tuviera Otra página Donde fuera a mostrar Otras flores De alguna otra cosa Y tiene la misma Estructura GridView Utilizo ese mismo Tiene la misma Estructura GridView Utilizo ese Ahora Más luego Vamos a meter Más cosas En el diccionario De recursos Por el momento Quedémonos con esas dos Para que me refresque La lista Vamos a adicionar Estas propiedades Vamos a ponerle Estas tres propiedades Adicionales A mi list view Yo les dije Que los list view Eran muy poderosos Que se pueden Personalizar demasiado Ustedes vean Que aquí Estamos como Haciéndole seguimiento A eso Entonces A mi list view Vamos a ponerle Bueno A las siguientes propiedades Le vamos a colocar Estas tres Is pull to refresh enable True Que es esa propiedad Ahorita que los list view Si yo los corro Hacia abajo Y los suelto El refresca la lista Tiene un Tiene un refresco especial Entonces vamos a colocarle Esa propiedad Para poder habilitarle Esa funcionalidad Ahora Si esa propiedad Está habilitada Él dice Que voy a hacer yo Cuando me refresque Dice Te vas a refrescar Con un comando Que se llama Refresh command Él va a ejecutar Ese comando Cada que yo Lo tire hacia abajo Y lo suelte Ahora Y tiene Y los list view Tienen como Un activity indicator Especial para yo Solo Embebido Ese activity indicator Vamos a colocarle Una propiedad Que llama Is refreshing Como esa propiedad La tengo que cambiar En tiempo de ejecución A esa propiedad La vamos a llamar La propiedad Is refreshing Recuerden que Hay que colocar El mode to wait Es obligatorio No para Android En Android Me funciona Sin el mode to wait Pero para IOS Y para UWP Si necesitamos Que esté el mode to wait Si no No funciona bien Listo Esa es pregunta de examen Pues para que lo tengan en cuenta Seguimos Tarancito Ahí vamos Entonces Que significa eso Que tengo que colocar Este refresh command Y este mode to wait Lo tenemos que colocar En el view model Que cobija esta página Y que view model Cobija esta página Main Y que es main Un objeto de que clase De la main view model Entonces en la main view model Que debemos de hacer Debemos de colocar Esos comandos Pero un leave Como son comandos Que tengo que cambiar En tiempo de ejecución Que hay que hacer En la main view model Hay que implementar La interfaz I property Notify Chain O no Entonces copio esta Y la main view model También le decimos Que nos implemente esto Cuando le decimos Que nos implemente Control punto Para Importar Y luego Control punto Para que Para que nos implemente De la interfaz Resulta que Él pone esto En cualquier lado De la vida A él no le importa Le vale madres Vea donde lo puso Epa Él le vale madres Donde me pone eso Entonces voy a decirle Control F Y digo Búscame la palabra Event En el current document En el current document Y vea donde me la puso Me la puso por aquí En el single Entonces Aquí él la pone Donde le da la Bendita y regalada gana Voy a cortar esto de aquí Y voy a ponerlo En una regioncita Especialita para él Control KS Y a esta regioncita Le llamamos Los Events Y ahí nos va quedando La vuelta Listo Ahí vamos Entonces ahora sí Si observáis Esto tiene la región Del singleton Recuerde que el singleton Sirve Para poder utilizar La main view model Desde otras clases Cierto Pregunta de examen También Y aquí vamos Properties Attributes Properties Constructors Methods Commands Events Singleton Ahí vamos Lo tiene de todo Listo Ahora sí Ya sí Que hemos implementado La interfaz Ahora sí Necesito La propiedad Irrefreshing Voy a crear El atributo Irrefreshing Ahí quedó Y necesitamos Esa es la propiedad Privada Y ahora necesitamos Que la propiedad El atributo público Y el atributo público Aquí también lo tengo De una vez ya listico El isrefreshing Voy a copiarme acá Y este atributo público Lo ponemos aquí En la parte de properties En los properties Adicionemos este otro Que es el atributo Isrefreshing Eso para qué Para poder Cambiar esa propiedad Desde En tiempo de ejecución Utilizando Utilizando el MVVN Ahí vamos Ahora sí Ya que tenemos eso Vamos a Mejorar Nuestro método De Que le dijimos Aquí en el Cuando el cargara Las flores Le dijimos Que iba a utilizar El comando Refresh Command Entonces este comando Refresh Command ¿Dónde debe existir? Debe existir En La MainViewModel También como un comando Entonces ¿Qué hacemos? En la MainViewModel En la parte de comandos Ah pero le voy a cambiar Ese nombre ¿Sabe por qué le voy a cambiar Ese comando? Porque dice Refresh Pero es porque Refresh es muy genérico Ahí El día que necesitemos Refrescar flores Perros Marranos Micos Se nos van a confundir Entonces pongámosle Refresh Flowers Nos queda más mejor así ¿Cierto? Refresh Flowers Command Entonces voy a coger Este comando Que es el Refresh Flowers Command Y este comando Debe existir En la MainViewModel Es muy fácil Simplemente Es una pinche propiedad Que llamamos Igualito Como le pusimos allá En este caso Refresh Command Recuerden que esta propiedad Es de tipo I Command Y que es una propiedad De solo lectura O sea ya puedo copiarme Esto aquí ¿Cierto? ¿Y qué nombre Le coloco yo al comando? A la acción Que él dispara La acción Que él dispara Va a ser Le pongo el mismo nombre Refresh Pero sin el apellido Command Se lo pongo acá Ahora Que la acción Se llame Chunchurria Puede ser Esto no importa Simplemente es cuestión De orden Y creamos este comando Ahora sí Y cuando me digan Refresh Flowers ¿Qué tengo que hacer? Ese método Ya lo tenemos hecho Recuerden que hay un método Que se llama El método Load Flowers ¿Y qué hace Lova Flowers? Recordémoslo Si usted no recuerda Que hace Lova Flowers Le dice aquí F2 F2 se digo Y el Lova Flowers ¿Qué hace? Va a la pita De las flores Y luego Arma otra vez La Observable Collection Y llama Refresh ¿Y qué hace Refresh Forward? Limpia La Observable Collection Y la vuelve a armar Con la lista De flores Ahora Pero entonces Hay que ponerle Una cosita Como eso tiene Su propio Activity Indicator ¿Verdad? Lo que hacemos Ese Activity Indicator Es el E-Refreshing Entonces aquí En el E-Refreshing Le ponemos True Para que él sepa Que está dando Vueltecitas Y luego en el E-Refreshing Aquí le decimos False Una belleza ¿Cierto? Esto es habladito Pues ¿Qué código tan claro? Esto lo ve La mamá de ustedes Y ahí mismo dice Ah sí Está refrescando Las flores Ahí dice ¿Sí o qué? Venga miremos acá Entonces Vamos a darle Play al proyecto A ver si es verdad Ya ¿Cómo está? La anuló ¿Sí o qué? Ahí está La anuló Muy bonita Ahí está ¿Sí o qué? Bueno entonces Venga miremos aquí Usted vean que Ahí ya aparece La red de intuición Él refresca ¿Cómo refresca? Si yo lo tiro Hacia abajo Y lo suelto Es que lo está haciendo Ya tan rápido Que no lo veo Si fueran bastantes flores Vería ahí el cosito Dando vueltas Ahora Venga provemos A ver cómo funciona eso Vamos a crearnos Otra flor Entonces aquí en la Queen's Flowers A ver Vamos a crearnos La domenica Para que les puse el nombre Para que no me creen Hay cualquier flor Cualquier pinche flor Pendeja inventada Vamos a colocarle aquí Domenica La blanquita Y vamos a decirle Que la domenica Vale 3 con 43 Ese precios Es inventado No tengo ni idea Entonces no está refrescando Lo hice así Ahora Si yo la tiro Hacia abajo Vean que tengo El click sostenido Eso con el dedito Y la suelto Vean que ya apareció Domenica Tarán o no tarán Ahora Yo no quiero eso ¿Por qué? Porque recuerden Que como el software Lo hacemos para tías Eso es para Highlanders Y ustedes que son Highlanders Ninguno sabía Que eso se podía hacer Vamos a crear aquí La eximo Vamos en orden Pues que la pueda crear Yo creo que las termino Creando casi todas Entonces si yo le digo aquí Eximo ¿Qué quisiera yo? Yo quisiera Que cuando él Que cuando él Ya le diga aquí New Ahí ya debería Estar actualizada Entonces aquí Vamos a disparar Esa acción Nosotros Automáticamente Ahora No quitamos Esta funcionalidad ¿Por qué? Porque como somos varios Cuando yo refresque No solamente va a refrescar Las mías Sino que refresca Las de cualquier persona En el mundo En China En Shanghai En Nueva Delhi En cualquier lado Que estén creando flores Yo voy a ver el refresco En tiempo real Eso es un concepto Muy poderoso Que tenemos Y ya está Ya podría funcionar ¿Listo? Entonces ¿Qué vamos a hacer? Paremos aquí el proyecto Y hasta el momento Ya nos funciona Una elegancia El refresco De listas ¿Qué debemos de hacer? Debemos Mis señoritos Es Vamos a hacer lo siguiente Para que eso nos refresque A lo bien Voy a hacerle una trampita Voy a irme aquí Al flower space Recuerden que cada página Tiene su Y en el Code behind De flower space Me toca hacer algo Y vamos a hacer lo siguiente Voy a copiarme Estas Tres linecitas Estas cuatro linecitas Que son muy breves Se las voy a explicar Entonces Aquí le vamos a decir Lo siguiente Me faltó algo Faltó también esta Del mainview model Hay que copiarla Entonces voy a decir ¿Verdad que? ¿Para qué me sirve a mí La singleton? El singleton me sirve Para poder Tener una instancia Del mainview model En cualquier clase Entonces yo le digo Que el mainview model Es igual Al mainview model De distan Dame la instancia suya ¿Para qué? Porque ahí es donde está El método refresh ¿Y cómo lo disparamos? Esto llama un delegado Cuando en el método Donapirin O sea Acá que la página Carga O sea Acá que el